5.5. Bueno, esta mañana les comentaba sobre el comunicado que están firmando los docentes que está relacionado con la situación que se vivió Puertas Adentro del establecimiento de la Escuela Número 1, un edificio que alberga distintas modalidades, tiene primaria, tiene secundaria y también tiene actividad nocturna. Bueno, ayer por la tarde comenzó a circular el comunicado que se le entrega a cada docente firmado por los gremios para que firmen en adhesión a un basta de violencia, dicen las y los docentes de San Pedro dicen basta de violencia y dicen firmar el petitorio. Este petitorio está dirigido a las autoridades por una parte, dice, exigimos a las autoridades el efectivo cumplimiento y aplicación de la resolución número tal de resguardo y reparación de derechos vulnerados de los y las trabajadores de la educación, acciones que garanticen el resguardo y los derechos de los trabajadores de la educación, celeridad en los procedimientos administrativos, revisión de la normativa relativa a los mismos y garantía de los derechos laborales de los trabajadores denunciados. ¿A qué refiere esto? Porque, digamos, cuando uno va leyendo cada párrafo, dice, bueno, esto, ¿esto qué será? Esto, traducido a la vieja usanza, digamos, al lenguaje que usamos todos, es que se apuren las autoridades de la educación a resolver cuestiones administrativas que son denunciadas por docentes. Esto no es solamente si me pusieron una mala nota, nada de eso, sino que a veces los docentes responsables empiezan a formalizar denuncias sobre casos que tienen con chicos que puedan presentar algún problema o algún conflicto, ¿sí? Y tienen que necesariamente documentarlo. Sobre esos casos, muchas veces los docentes piden que alguien se expida y no se expide nadie. Entiendo que este primer párrafo debe estar destinado a la cantidad de veces y la cantidad de antecedentes que había sobre esta problemática dentro de este establecimiento con una cuestión determinada. Quiero entenderlo así porque si no, sinceramente, no lo puedo entender al comunicado. El segundo punto es que se lleven adelante las investigaciones del ámbito que le compete a la Dirección General de Escuelas y Educación en forma rápida y completa, ya que estas investigaciones no avanzan o se detienen cuando se cursan denuncias en el ámbito penal por igual motivo. Asesoramiento legal a las y los trabajadores y que la Dirección General se involucre en el asesoramiento individual y estudie modos de garantizar a los y las trabajadores el patrocinio legal. Luego dicen, ante agresiones y amenazas, que en caso de que un trabajador de la educación sea víctima de violencia física o verbal, amenazas, daños en su vivienda u otros bienes, las denuncias penales pertinentes las realicen representantes o autoridades de la Dirección General de Escuelas, puesto que lo que motiva a este accionar ilegal y violento son supuestos hechos ocurridos en el lugar de trabajo y en el desempeño de sus funciones. Entiendo que la traducción de esto es, miren, no nos pidan a nosotros los docentes que hagamos las acciones legales, háganlas ustedes, si nos amenazan, si nos pegan, si nos golpean, ¿sí? O sea, le están diciendo esto a la Dirección General de Cultura y Educación. También le están pidiendo que garantice la seguridad personal de las trabajadoras amenazados y o agredidos, como así también las de sus familias y bienes materiales. Esto en castellano quiere decir, cuídennos a la entrada, a la salida de la escuela, cuídennos en nuestras casas y demás. No es una situación diferente a la que vive cualquier ciudadano, sea o no docente, es cualquier esquina de la ciudad. Digamos, en la escuela adquiere un ámbito de gravedad mucho más importante que el de cualquiera de nosotros que va caminando y le pasa algo en la calle o le pasa algo en su trabajo. En el ámbito docente es mucho más grave todavía. Después dicen, atención a la salud física y psicológica de los trabajadores, contención de la comunidad educativa, o sea que, bueno, se garantice un acompañamiento, bueno, perfecto, un acompañamiento psicológico, la contención, que se garantice la atención médica y psicológica de los trabajadores a través del artículo el tiempo necesario que cada caso amerite. Bueno, yo les quiero decir una cosa acá en este punto. Hay gente que cuando le pasan estas cosas no se quiere tomar licencia, hay gente que quiere seguir trabajando. O sea, no son los más, pero hay mucha gente que a una situación traumática que tiene que vivir la supera laburando, yendo al laburo todos los días, o sea que tienen que estar dadas las condiciones también para que esa persona, mientras tienen el seguimiento y demás, pueda volver a su ámbito laboral, ¿sí? Sea quien sea, que esa persona pueda volver a su ámbito laboral con todas las garantías que tiene que tener porque es su derecho, su derecho al trabajo. O sea, no siempre el reposo o el aislamiento soluciona el trauma que una persona tiene. Y después viene la parte de los medios de comunicación que se ha puesto tan de moda de poner en todo tipo de comunicados porque los medios que transmitimos estas cosas o que contamos lo que pasa solemos ser bastante molestos a los intereses de los sargentos del silencio. Cuando hablo de los sargentos del silencio hablo en todos los ámbitos que tienen que ver con reparticiones estatales donde hay que guardar secreto bajo la amenaza de que te van a echar o que tal artículo lo vamos a interpretar, el famoso artículo 6 del Estatuto del Docente que lo podemos interpretar como se nos ocurra para decir, si vos llegás a decir que se te cayó el calefón de la escuela en la cabeza, te echamos. ¿Ok? Si lo llegás a decir. Y ni se te vaya a ocurrir invitar a nadie a un acto escolar porque también te vamos a echar. Bueno, acá viene para los medios de comunicación. Dice que la Dirección General de Escuelas genere mecanismos de resguardo para docentes, alumnos y comunidad educativa ante el accionar invasivo e inescrupuloso de los medios de comunicación que dañan profundamente a los trabajadores de la institución escolar y los vínculos históricamente construidos entre la escuela y su comunidad de pertenencia. Es cierto que hay muchos medios o muchos periodistas que se extralimitan, digamos, o que invaden a veces la privacidad, pero mucho más cierto es que a veces el único lugar al que pueden ir las víctimas en las escuelas, los que notan algún caso de más, es a los medios de comunicación. El medio de comunicación que no sea aliado de una educación, de una revolución educativa y estará faltando a su misión como medio de comunicación. Para los medios de comunicación tenemos un rol sumamente importante. Que algunos lo puedan desvirtuar no implica que todos lo hagan. Pero lo peor que le puede pasar a la comunidad educativa es que se silencien los hechos que ocurren puertas adentro de las escuelas porque a veces no alcanza con el esfuerzo que hacen, como en este caso una directora juntando antecedentes, tratando de que el caso se resuelva y demás y que se le diga quédese en su casa. El segundo punto dice implementación de mecanismos que habiliten a la dirección de escuelas a iniciar acciones legales contra aquellos medios que promuevan difamaciones, mentiras o estigmatización. No hace falta. A esos medios que hacen esas cosas no los escucha nadie. A esos periodistas tampoco. O sea, no hace falta hacer acciones legales y tener un juzgamiento. Pero la verdad es que sería fantástico que las hagan porque probablemente saldrían a la luz muchas cosas que hoy se ocultan. Y por último dicen que la dirección de escuelas promueva protocolos de intervención para el abordaje de las situaciones de violencia o conflicto en el ámbito escultrinal destinadas a los medios de comunicación. Es decir, que nos capaciten a nosotros, a los medios de comunicación, la dirección general de escuelas. La verdad es que lo mejor va a ser que la dirección general de escuelas revise y todo porque a mí me parece que lo que no se quiere es que nosotros digamos cuáles son los resultados de las pruebas a aprender. No se quiere que digamos de pronto que este tema de pasar, 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 pasar de año, este tema de agarrarse a las puñaladas en el recreo, este tema de robarse los celulares adentro de la escuela, este tema de desnudar a una chica dentro de un baño, este tema del bullying. A lo mejor no se quiere que se sepa todo esto y cuando se sabe podemos tener algún inconveniente. Y después hablan de la intervención de la justicia. Ya vamos con la doctora Viviani. Piden en este comunicado que deben firmar los docentes que los agentes de justicia intervengan en denuncias de supuesto abuso sexual infantil ocurridos en el ámbito escolar, tengan la formación específica en el delito denunciado. Es decir, que no sea cualquier fiscal, sino especializados en el tema. Que no se produzcan allanamientos con las fuerzas de seguridad en plena jornada escolar. Debe haber un resguardo del funcionamiento institucional. Yo no he escuchado que eso haya sucedido en algún momento, pero probablemente ante una emergencia hayan tenido que allanar algún establecimiento. Y que en el marco de la instrucción de una causa que involucre o denuncie de, así es, el abuso sexual infantil en el ámbito escolar, que los agentes de justicia se hagan presentes en las escuelas, jardines, conozcan los locales de trabajo, las dinámicas cotidianas, y se promueva la reconstrucción de los... Esto me llamó poderosamente la atención porque nunca se expidieron los gremios frente a los casos de abusos en el Jardín Belén. Nunca, nunca, nunca se expidieron. Y la verdad es que hubiese sido muy importante que lo hicieran. Nunca los gremios dijeron nada al respecto. Y que cualquier traslado de información administrativa pedagógica que se requiera por parte de la justicia se realice respetando el organigrama de autoridades educativas, inspectores, jefes de área. O sea, no puede la justicia ir a decirle a un docente que venga y declare. Tendría que llamar al jefe de inspección o al director general de escuela, después que le siga, que le siga. Y por último, piden acciones que garanticen la seguridad de los niños, las niñas, los trabajadores, y la comunidad. Para garantizar los derechos de los niños y las niñas y después siguen la invitación a firmar a todos los docentes. Es más largo, pero yo tomé las partes que me parecían más adecuadas a hablar. Doctora Biblia.